¡Misa! ¡Ay, cabrón! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa? ¿No me escuchó? Espera, me acerco de nuevo. ¿Hola? ¡No te oigo! ¡No te oigo! ¡No te oigo! ¡Solo te veo! ¡Y quisiera solo escucharte y no verte! ¡Roger, por favor! ¡Roger! ¡Roger! ¡No necesito escucharte nomás! ¡Y nada más a ver que estás ahí para alejarme lo más posible! ¡Uy, déjame lo digo! ¡Déjame lo digo! ¿Por qué no me escucha? ¡What the fuck! Ok, ¿y si hago? A ver, ¿será que ya se puede? ¡Misa! ¡Ay, Dios mío! ¿Ya me escuchas? ¡Sí! ¡Hola! Aquí estoy. Ok, te preguntarás. ¿Por qué este aspecto? Te preguntarás. Bueno. Mi mamá ve el stream, güey. ¿Qué hago? ¡Misa! Mi mamá tiene que entender lo que pasa en este stream.